El ruido y vibraciones de la maquinaria que trabaja en el río Santa Catarina ha provocado que algunas aves residentes y migratorias huyan del cauce, señalaron biólogos y especialistas que frecuentan la zona. Un ejemplo es bajo el puente multimodal de Zaragoza, donde Agua y Drenaje hace trabajos para conectar 23 pozos recién perforados en el centro de la ciudad con la red metropolitana. En este tramo ya no hay presencia de aves como garzas y cormoranes que anteriormente recorrían la zona. Otro tramo es a la altura de la Colonia Libertad, cerca del puente Azteca, donde se realizan trabajos de reparación del par vial en un carril de la Avenida Constitución que fue dañado por el paso del huracán Jana en julio del 2020. Carlos Velasco, especialista de la Comisión de Biodiversidad del Consejo Estatal de Fauna y Flora, explicó que solo la presencia de personas basta para ahuyentar a las especies que han desarrollado hábitats en el río Santa Catarina. Los especialistas señalan que no hay estudios de impacto ambiental previos a las obras en el río, siendo una de las causas por las que han huido animales de su hábitat.